Buenas tardes a todos y todas. Señor Presidente, compañeros y compañeras, gente que nos escucha en la radio y por la televisión. Como es de conocimiento del pueblo costarricense, candidato Johnny Araya, desistió el miércoles de la semana anterior a disputar la presidencia de Costa Rica. Así las cosas a la segunda ronda están convocadas alrededor de 3 millones de costarricenses, en cuyas papeletas los electores tendrán en las urnas a los dos candidatos. No obstante lo anterior, el Partido de Liberación Nacional, de sobra trayectoria y abundante experiencia política, no desaparecerá de escena. Pues ante un posible gobierno de un partido inexperto en lo que a gobernar un país se refiere, ejerceremos una función controladora y de oposición de altura. Seremos rigurosos, pero objetivos, vigilantes de todos y cada una de las actuaciones y decisiones que tome un futuro gobierno sin el ánimo en ningún momento de obstruir, sino de construir. Cooperar y colaborar en la futura gestión de un nuevo gobierno, velando en todo momento por el bienestar de nuestro país y de las y los costarricenses, lo cual es nuestro invariable norte. Deben de tomar en cuenta las y los costarricenses que la administración chinchilla-miranda alcanzó grandes logros en beneficios del país, como por ejemplo la economía del país creció un 5%, cifra superior al promedio de la última década. En el caso del turismo, que es una de las principales actividades de Costa Rica, se incrementó un 7% y las exportaciones de bienes y servicios un 10%, con lo que casi alcanza la meta de 17 mil millones de dólares que estaban propuestas para este año. La inversión extranjera creció y los sectores productivos, como la construcción, han superado finalmente la contracción sufrida desde 2008, a causa de la crisis económica internacional. Se logró que crezca la producción, el empleo, las exportaciones y la inversión extranjera. En el campo de la seguridad, los resultados son también muy positivos, pues la tasa de homicidios bajó el 17%, de robos de vehículos bajaron un 15% y los asaltos de vivienda bajaron en un 10.6%. Por otra parte, se instauraron las redes de cuidado, que hoy día son ley de la República, y se aprobaron gran cantidad de préstamos importantes para el desarrollo nacional. Asimismo, hoy día contamos con el programa Empleate, que es una ingeniosa y estrategia idea instaurada y desarrollada por el Ministro del Trabajo y de Seguridad Social, el cual presta atención especial a personas en condición económica desfavorable, que tengan disponibilidad y deseo de superarse para ingresar a las diversas capacitaciones que ofrece este programa. Este programa genera empleos de calidad en los sectores de las tecnologías de información y comunicación a través de becas para formación en carreras técnicas. Trata de dos años de estudio en el área, así como cursos para aprendizaje inglés. Y así otras cosas que se han hecho en este gobierno. Bueno, yo quiero que los compañeros aquí del PAC sepan que nosotros no llegamos con un afán en el próximo mayo de obsaculizar o de minimizar, pero sí vamos a estar muy atentos de lo que se pase, porque sí sabemos gobernar y sí hemos hecho las cosas lo más prudente, en lo mejor posible. Y vamos a estar atentos de lo que estén haciendo. Y señores, la inexperiencia no va a ser causa de pretexto para decir ustedes que van a hacer las cosas mal. Porque ustedes han estado acá, han venido gobernando, estuvieron en un proceso de campaña donde tuvieron la oportunidad de enfrentarse al costarricense, de pedir el voto y decir cuáles iban a ser las soluciones. Y esas soluciones las queremos ver en acción. Y vamos a estar atentos, porque sabemos cómo hacerlas. En este pueblo hemos venido trabajando con más de 60 años de experiencia. Este partido se ha sacrificado, ha trabajado y ha estudiado y lo vamos a seguir haciendo. Levantando siempre nuestra bandera, no vamos a andar cambiándola, ni mucho menos. La bandera verde, blanco y verde. Una bandera de esperanza y de paz. Una bandera que pretende el desarrollo sostenible y la comunicación para los que menos tienen y el desempeño para los que más puedan hacer un país mejor. Esperamos ahora que el liberacionista vaya a las urnas de que vote y siendo un partido demócrata vamos a seguir fundando esto hasta el 6 de abril. Iremos, participaremos y además trataremos de que eso sea una fiesta electoral, pero también después de esto tenemos claro que nuestro mandato va a ser controlar, observar y que las cosas se hagan bien y que estén bien hechas. Don Guillermo, esperamos que usted tenga la sabiduría de poder escoger un equipo que estamos deseosos de saber quiénes son para comenzar a ver cuáles van a ser sus puntos fuertes y sus puntos débiles para poder contribuir, pero también para poder criticar fuerte como tiene que ser en un trabajo de oposición constructivo. Que Dios los bendiga y espero que estén muy bien.